hola amigas y amigos usuarios de QGIS bienvenidos a este vídeo un tanto experimental donde vamos a hablar un poquito de este formato mesh o maya el QGIS pues ya tiene soporte este es un archivo que realmente todavía no comprendo muy bien cómo funciona pero es una especie de raster que puede manejar simbologías vectoriales y bueno me encontré un taller un workshop del FOSS4G publicado por LUTRE Consulting una empresa que desarrolla algunas cosas para QGIS y bueno me gustaría hacerlo ver qué sale etcétera son unos datos de este de vientos y ese tipo de cosas vamos a jugar un poquito con la simbología y hacer animaciones entonces vamos a iniciar descargando los datos que voy a hacer aquí ya le di una pequeña revisada no he hecho el ejercicio pero sí revisé de hecho me dije que fuera descargable el archivo por el peso ¿no? 512 MB vamos a descargarlo por aquí ya tengo acá QGIS abierto y voy a crear aquí una carpeta que se llame mesh ¿no? y descargamos bueno en lo que se descarga vamos a ir viendo más o menos cómo se compone dice que en este tutorial vamos a trabajar con una capa mesh en QGIS y a través de este tutorial vamos a aprender a cargar un mesh cambiar simbología trabajar con el tiempo el tiempo el tiempo todo lo que tiene que ver con animaciones con cambios de tiempo y todo ese rollo en sí a mí me me friquea un montón me encanta y bueno aquí pues vamos a hacer algo aquí es exportar mesh y crear animación ¿sí? se ve sencillo se ve así que se puede hacer pues y bueno vamos a esperar que se descargue estamos en QGIS aquí tenemos mesh automáticamente en el QGIS nuevo ya viene la opción para cargar mesh también cuando cargamos una capa nueva tenemos aquí add mesh layer que era un tema que pues yo había visto pero no sabía este para qué funcionaban exactamente ¿no? yo soy más del rollo vectorial más que del raster y bueno esta cosa a pesar de que combina ambas al parecer no sé discúlpenme si estoy diciendo alguna cosa que no deba creo que está más tendido a la parte de raster ¿no? por las imágenes de radar de satélite de temas de temperatura, de vientos, etcétera, etcétera, etcétera este vamos a a ver entonces aquí se mech ya está por descargarse la la capa y bueno esto es algo muy experimental ya se descargó, vamos a ver que tiene dentro tiene una carpeta con unos proyectos en QGIS, un geopackage, un template de QGIS y un NC hace poco me compartieron algo sobre el tema y venía un archivo NC entonces parece que es como que una especie de formato que se utiliza para los mesh y me extraña porque sé que hay muchos formatos ¿no? para mesh en lo que se extrae, vamos a ver el taller dice cargar datos en QGIS, datos mesh ¿no? cargar mesh en QGIS antes de cargar vamos a añadir un mapa del mundo como capa base en el geopackage que viene en el archivo que nos dan viene esta capa vamos a cargarla entonces y hay que cambiar el color al azul estamos aquí en mesh, tenemos QGIS tenemos VectorData es el geopackage que dicen que tiene el mundo esperamos un momento ok, este parece que es un geopackage que tiene simbología adentro, tiene una simbología ¿no? tiene una sombra arrojada, tiene un color gris es un geopackage que tiene además de la capa la simbología una ventaja más de los geopackage entonces dice el taller que hay que cambiar el fondo azul a este azul ¿no? entonces vamos a ir a project para cambiar el fondo, por defecto es blanco en QGIS vamos a dejar aquí vamos a hacer este truco aquí pick color entonces tenemos aquí y se roba ¿no? se trae el color de lo que queramos en la pantalla ok, y ya, igual continuamos por acá en QGIS, el browser como capa hay que cargar ahora el NC, la malla, el mesh como capa mesh, no como raster entonces, lo que les comentaba hace un momento ¿no? aquí tenemos add mesh layer déjenme robo por acá la ruta aquí tenemos ok, vamos a esperar a que se cargue y dice que depende de la configuración de QGIS el sistema de referencia puede estar puede aparecer o no la ventana pero tenemos que asegurarnos que está en 4326 ok, entonces vamos a esperar a que cargue por acá está tardando mucho ok, es un archivo que pesa 1.1 GB entonces también eso va a ser que tarde un poquito en cargarla vamos a esperarnos un poco mientras vamos viendo que más viene acá en el taller si cargamos la capa ahorita nos aseguramos que está en 4326 y dice que hay que darle una simbología con F7 el F7 con F7 se activa el panel dinámico de simbología en QGIS ahorita lo vamos a ver voy a quedarme hasta aquí voy a esperar a que termine de cargar la capa para no adelantarme un poco está tardando mucho no dice nada sobre el rendimiento aquí verdad es un giga de datos o sea un giga en raster no es tanto en vector sí pero en mesh pues aparte también le está costando un poquito bramos 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 ahí está ya terminó de cargarlo vaya que tardó bueno también estoy grabando con OBS la cámara está transmitiendo en la computadora todo eso puede influir también en el rendimiento y bueno vamos a asegurarnos que está en 4326 aquí no tiene sistema de coronadas vamos a asignarle uno por aquí 4326 aquí tenemos uno ya por defecto y dice que F7 para activar el panel ok con F7 se activa el panel y ahí me gusta ponerlo por acá ya tengo mejor visibilidad del mapa y mejor control del que estoy viendo entonces nos vamos a ir así ok dice que nos vamos a ir a la parte de ese contornos y vamos a utilizar una escala del 0 al 20 interpolación lineal azul invertido y la clasificación intervalos iguales a 11 clases ok déjame ver si me acuerdo entonces seleccionamos ok aquí entonces decía que de 0 a 20 lineal azules invertidos intervalo igual y 11 clases ahí está esto está demasiado chido se ve demasiado bien muy muy bien a ver ok dice dentro del panel puedes cambiar cantidades de estilos de vector aquí aquí hay que seleccionar 10 metros ya estaba seleccionado pues entonces automáticamente toma ese parámetro de referencia también he leído que los mesh cargan una especie de ahí dice grupos pero son como como atributos que trae por dentro en este caso dice 10 metros de viento imagino que debe ser una información de datos de viento que está a 10 metros de resolución temperatura de 2 metros y precipitación total almacena varias cosas además de temporalidades de fechas de tiempos de horas entonces dice para cambiar el blending mode el mezclado a darken blending mode esta parte del mezclado de un cookies es de las partes que más me gustan porque lo que uno hace en un SIG tradicional es darle transparencia para que se vea de fondo la imagen pero los modos de mezclado son los que verdaderamente le dan ese plus a un ese plus visual a un mapa no necesitas darle simbología le das un modo oscuro y tiene ese efecto no pierde calidad el color como si le diéramos transparencia como cuando le damos transparencia y por el contrario se intensifican más los colores y permite ver la capa de fondo en este caso la cobertura de los países y dice que nos vamos a ir a la parte de vectores dentro de la flechita dice que hay que dar click en la en la flecha de de los vientos para que se active la parte vectorial yo pienso que es algo así les digo la verdad no comprendo todavía muy bien de que va todo esto pero bueno vamos a continuar y ahora si en esta parte vamos a seleccionar perdón aquí two vectors arrows espacio de filtrar por magnitude ok dice que el espacio x y y vamos a ver bajo la sección de opciones vectors ok vamos a habilitar esto y le ponemos por defecto viene 10 y 10 ok for arrow length escala a magnitud y un factor de 1 esto ya se ve ya se ve mucho mejor ya se ve como en las fotos ok trabajando con el tiempo bueno ya tenemos este resultado con esto aquí y trabajando con el tiempo viene la parte interesante dice que la capa mesh tiene una dimensión de tiempo que debes de ser capaz de ir a través del slider run setting tab ok miren aquí tiene no sé si se vea porque creo que la cámara tapa pero tenemos una 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 especie de play de animación hay que fijarnos que el formato sea correcto siempre es un rollo manejar también las partes del tiempo entonces yo voy a pegar aquí esta parte y ploteando tiempos de series y perfiles para perfil yo hace poquito instalé el plugin crayfish para algunas cosas entonces aquí lo tenemos mesh crayfish plot mesh crayfish plot saben es un plugin muy interesante no sé exactamente qué es todavía lo que haga pero bueno es parte ¿no? del conocimiento y de seguir aprendiendo ok dice layer tenemos layer plot group from map from layer layer plot group es huracán time series y current es el huracán time series y current click on from map point y que de click en donde yo quiera para que se vayan ploteando las unidades a ver vamos a dar click aquí ajá ahí va a quedarnos diferentes series de tiempo donde paso el mouse me va diciendo abajo está el tiempo tenemos los metros en el eje export mesh to vector raster present toolbox rasterizar cryfish tiene un algoritmo para rasterizar entonces vamos a utilizarlo por aquí debe estar rasterizar dice que el extent que es el de la capa .5 y 2 de temperatura ok vamos a utilizar la capa como extend time step 29 to 6 y unidades .500 ok pues vamos a darle click en rule imagino que ya tenemos estas partes que necesitamos configuramos nuestro mesh y este es el resultado del raster con esa configuración pero definitivamente esta visualización es la que la que más llama la atención entonces hasta donde sé y porque publicaron un video estas cosas se tienen que mover las flechitas entonces dice export animation asegúrate que tienes seleccionado 10 el viento 10 metros del clic derecho en la capa exportar tiene el mesh tiene un un menú de propiedades distinto al de las capas raster y las vectoriales se dan cuenta tenemos plot 3d plot export animation y export trace animation entonces dice export animation parametres port animation título qmesh le vamos a poner bueno cosas que podemos ir ahí en este pues personalizando ¿no? dice field name for animation video encoding fmdpg ok resolución output vamos a sacarlo al escritorio y vamos a darle clic en ok ok dice que la herramienta para acción de video ffmpg es una librería que se usa mucho en software libre para todo el tema de animaciones de videos es una especie de codec ¿no? trae un montón de cosas y aquí falta para usuarios windows linux y mac para linux dejar que el plugin descargue dryfish perdón este fmpg hay que descargarlo vamos a descargarlo en la versión estática 64 vamos a dejarlo en el escritorio falla falla esta parte pero vamos a descargarlo manual y a ejecutarlo manual porque aquí vi que dice la herramienta el ffmpg de donde lo va a usar del sistema o de una customizado y el customizado puede ser el que estamos creando que hace descargo miren entonces vamos a descomprimirlo aquí esperamos en el escritorio entonces ahora si me voy en el escritorio aquí está ffmpg ¿no? todos los sistemas son iguales cuando se trata de librerías libres ¿no? no han cambiado mucho ok imágenes calidad voy a dejarle una calidad baja para el tema de o sea no sé a ver vamos a ver 720 por 480 porque si no va a tardar un montón 5 frames por segundo vamos a dejarlo así porque o sea a 1080 en otra calidad no sé y a lo como se tardó en generar el mesh y ya después hacemos unas pruebas más con mayor definición y calidad ¿no? hacer clic en ok dice que no encuentra el ffmpg custom se me olvidó darle el custom ahí está está exportando 0% se está moviendo se está moviendo la pantalla el fondo el fondo de la pantalla se mueve está generando el video mientras es como típico ¿no? de muchos renderizadores y animaciones en QGIS en específico hace la animación pero basado en los fotogramas de lo que se ve en el mapa ¿no? y a pesar de que le puse en baja calidad y una resolución muy muy chafa apenas duele 1% y a 5 frames por segundo entonces a ver el escritorio no está generando nada aún no hay ningún archivo vacío pero bueno se mueve ¿no? 3% se mueve voy a a pausar aquel video voy a detenerlo y terminando el video lo pongo al final para ver cómo fue el resultado ¿no? pero bueno más o menos creo que está sencillo de seguir este excelente taller ¿no? para iniciarnos en el mundo de los mesh y al final viene la parte de la calculadora de mesh que es como una especie de calculadora raste donde puedes hacer funciones calcular algunas estadísticas etcétera etcétera ¿no? pero bueno se los dejo termino con esto el video se los dejo en la descripción recuerden suscribirse compartir el video y bueno esto es parte de la cuarentena ¿no? hay uno investigando cosas cómo hacer mejor el trabajo etcétera pues llega a estos a ese tipo de tutoriales ¿no? vean vean se mueve se mueve supongo que también las flechas pueden clasificarse pueden hacerse un color para que se vean más intensas donde se acumulan más serlas más más gruesas más delgadas no sé habrá que darse el tiempo para investigar cada una de esas partes pero bueno va al 6% vamos a esperar a que termine adjunto el video y bueno esto es todo por hoy en este canal de friki de kuhis kuhi m m No, 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 no. 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 No, no.